Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en un vídeo anterior os explicaba cómo podíamos importar en nuestra web de inmobiliaria, podíamos importar todos los inmuebles de una página a otra, pero usando la misma plantilla Agenpress Pro de Génesis. Me habéis preguntado si se podrían importar todos los inmuebles que ya tenemos hechos en esta plantilla en una plantilla distinta, porque por algún motivo la queréis cambiar. Pues sí, si podéis, el proceso es prácticamente idéntico al que hemos hecho en este tutorial, vamos a usar dos plugins para hacerlo, uno para exportar el fichero de todos los inmuebles y otro para importarlos. ¿Cómo sería el proceso? Bueno, aquí podéis ver el vídeo, pero vamos a hacerlo en vez de plantilla Agenpress Pro, Agenpress Pro, vamos a exportarlo a una plantilla distinta, por ejemplo, una página que tengo aquí de pruebas, que es la plantilla listable que no tiene nada que ver con la otra plantilla, es esta plantilla muy chula también, pero no tiene nada que ver. Entonces, en esta plantilla vamos a importar los inmuebles de una manera, vais a ver que es súper sencilla. Vale, lo primero que tengo que hacer, como os estaba comentando, es exportar los inmuebles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo aquí no me voy a extender, porque para eso tenéis el otro vídeo, que ya lo hemos hecho, con un plugin que es este de aquí, a ver dónde está, WPCSV. Entonces, este plugin, si yo vengo aquí, vengo a exportar, aquí simplemente le doy a exportar y me va a exportar todo el contenido, ya sea los listings, que son los inmuebles que yo quiero exportar, como las entradas, como las páginas, todo. Entonces, ese Excel lo vamos a depurar para sólo dejar lo que queremos importar, que eso lo vamos a hacer directamente con Google Drive, que es la forma que yo lo he hecho. Bueno, pues aquí ya ha acabado, me dice que haga clic en este botón y me bajo un ficherito, aquí está, que es el que vamos a usar. Y luego, en la página destino, vamos a usar el plugin All Import, que también lo hemos usado en el otro tutorial, por eso no os voy a enseñar a instalarlo, pero vamos, se hace muy fácil, es un plugin que cuesta dinero, que es Premium, pero para los miembros Premium, ya sabéis que os lo regalo. Vale, pues yo me voy a venir a esta página, que es donde la quiero importar, y fijaros que ya tengo instalado el plugin All Import, vale. Entonces, lo que tengo que hacer es el ficherito que hemos visto, lo tengo que depurar. Para ello, voy a usar Google Drive para hacerlo. Entonces, aquí en una hoja de Excel voy a darle archivo, importar, y aquí lo único que voy a hacer es subir, y aquí voy a arrastrar el fichero que me acabo de bajar. Entonces, lo va a detectar, le damos a importar, y aquí se van a importar muchas cosas. Entonces, podemos depurarlo todo lo que vosotros necesitéis, pero yo voy a hacer de una manera muy sencilla. Lo que voy a hacer es fijarme en el tipo, aquí donde pone Page, y solo voy a dejar sin borrar las que sean Listing, porque el resto, ves, aquí ya empieza Listing, que son los inmuebles. El resto son páginas que las podría dejar y hacer alguna otra importación, pero en este caso vamos a seleccionar todas las que sean páginas. Las páginas no las quiero para nada. Bueno, de momento voy a ir hasta aquí. Eliminar. Eliminar. Voy poco a poco para no confundirme. A ver si hay aquí. Ah, bueno, aquí había Listing. A ver, voy a deshacer, no sé que haya borrado alguna de más. Vamos a ir poco a poco, que tampoco se tarda nada. Vamos a borrar todo esto. Vamos a ver, hasta aquí. Eliminar. Eliminar. Esta también. Es Post, no. Hasta, a ver, que no me confunda. Post, Attach. Hasta aquí. Voy a eliminar también. Es un trabajo de paciencia. Aquí tengo varios Listing. Vale, pues con unos cuantos me vale, y a partir de aquí abajo, ya, aunque hubiera más, en este caso, como es solo para la prueba, todo esto, todo esto, me lo cargo, todo esto, hasta aquí, todo, todo. Venga, y dejo un Listing más. Eliminar. Vale, pues ya tengo aquí todo, son Listing. Perfecto. Entonces podría también quitar columnas que me estorbaran, pero luego cuando importarlas lo tendría. Entonces ahora lo que voy a hacer es archivo, descargar como valores separados por comas, CSV, hoja actual. Hago clic aquí y me baja el ficherito. Estupendo. Entonces ahora me voy a mi página destino. Ya tengo All Import. Le digo Nueva Importación. Vale, me dice que cargue un fichero. Hago clic aquí. Me dice cualquiera de los que tengo. Es este de aquí. Ahora lo está subiendo. Me dice qué tipo de contenido. Digo, no, pues mira, yo quiero que sea el tipo de contenido Listing, porque además lo llama igual. Fijaros que aquí los Listing, aunque sean distintos, también tienen este nombre. Vale, pues hago clic en que quiero que se importen ahí. Hago clic en Continuar al segundo paso. Y aquí ahora está leyendo los diferentes... Aquí veis los datos que va a importar. Y aquí hay... Fijaros, hay una cosa importante que lo podríamos depurar antes de hacerlo. Os lo voy a comentar. Yo voy a seguir por no hacer otra vez el... Bueno, lo vamos a cambiar. Lo vamos a cambiar. Da igual. Fijaros. Aquí... ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué aquí me he parado de repente? Fijaros, si yo me voy a la página... No, perdón, en esta no, en la de la... En Agenda Press. Si yo me voy a Agenda Press y yo me voy a cualquiera de los inmuebles de prueba, aquí tenemos el inmueble y aquí pone datos de la propiedad y aparecen los datos de la propiedad y luego aparece el mapa. Aquí visualmente sí, pero fijaros, si yo lo edito... Me encuentro con que aquí esto es un sort code, detalles de la propiedad o el mapa, por ejemplo, el mapa... Realmente aquí no está el mapa. El mapa está... Los datos de la propiedad aquí y el mapa está aquí. Vamos a importar este campo, pero lo que no tenemos que dejar es este sort code, porque aquí pone property details que se va a importar tal cual lo veis aquí. No lo va a sustituir por los detalles o no lo va a sustituir por el mapa. Tenemos que quitar de todo el Excel, en todos los lugares que pone aquí, como veis, pone property details, lo tenemos que borrar y property map lo tenemos que borrar, porque si no, se va a importar ese texto ahí y lo que queremos es que se importe el mapa, no este texto ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Bueno, la importación esta la vamos a abortar y la vamos a empezar de cero, porque no quiero que se importe esto que he visto aquí. No quiero que se importe el property map, lo que quiero es que se importe el mapa en sí, que os voy a enseñar cómo hacerlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues muy sencillo. Aquí voy a decirle que editar, buscar y sustituir. Y que en todos los sitios que me encuentre eso me lo sustituya por nada. Le doy sustituir todos. Me dice que se ha sustituido seis. Perfecto. Y haría lo mismo por property details. Me cojo property details y le digo editar, buscar y sustituir y que me lo encuentre y me lo sustituya por nada. Sustituir todos, otros seis. Entonces, ya no tengo ese campo que lo que iba a hacer es estropearme el tema. ¿Por qué? Porque iba a aparecer un código, un shortcode que no lo entiende la nueva plantilla. En cambio, la antigua plantilla sí. Vale, pues ahora voy a hacer lo mismo. Archivo, descargar como fichero separado por comas. Aquí lo tengo. Y donde estaba haciendo la nueva importación empiezo de cero porque esta que estaba haciendo no me vale para nada porque la quiero abortar antes de seguir. Si ahora me hubiera equivocado y todavía me faltará algún campo para borrar, que sepáis que se hace de la misma manera. Simplemente que no lo voy a hacer porque sería hacer lo mismo. Vale, se está importando. Le vuelvo a decir que no quiero entradas, que quiero que sea el listing. Continuar al segundo paso. Vale, y aquí vamos a comprobar de primera mano que todo va bien. Vale, pues aquí tengo todo esto y ahora parece que está como me gusta. Otro campo que quizá yo me quitaría es lo de la galería porque tiene que coincidir que las fotos tengan el mismo identificador, por lo que esto lo podríamos también quitar. Pero bueno, vamos para el ejemplo y lo voy a dejar también. Aquí hay otro sort code del formulario. Vale, me da igual porque para ejemplo me da igual, pero que veáis la filosofía de lo que estoy haciendo. Vale, hago clic en continuar al tercer paso y aquí título. Pues le voy a poner el mismo que tuviera en el otro lado, post title. Entonces me pongo aquí y lo arrastro. Luego aquí post content, pues lo arrastro. Y fijaros, cuando os decía lo del mapa, por ejemplo, aquí hay un campo concreto que se llama mapa. Entonces, por ejemplo, precio. Pues yo aquí pondría precio inmueble. Y aquí le pongo el precio. ¿Dónde está? Que lo he visto yo por aquí. Aquí está. Precio. Lo selecciono. Y lo arrastro aquí. El mapa. Fijaros que aquí tengo el código del mapa, que es lo que os decía. No el código corto, sino el mapa en sí. Mapa. Os voy a poner localización. Y aquí le pongo este campo. Bueno, y haría lo mismo con todos los campos que me quisiera traer. No tendría que traerme todos, solo los que a mí realmente me interesaran. Para el ejemplo, esto me vale. Si hago clic en vista previa, vería cómo se vería. Vale. Pues aquí lo tengo con la imagen gris, que es la imagen de prueba que tengo. Vale. Los detalles. Aquí tenemos. El mapa no me aparece, pero aquí lo tenemos. El mapa lo tenemos aquí instalado. Veis que aparece todo perfectamente con mapa y todo. Entonces aquí iría viendo. Veis lo que os decía, que este código corto del formulario lo podría haber quitado. Aquí quitaría lo que yo quisiera. Vale. Veo que está todo correcto, que me gusta cómo está. Y podría también traerme taxonomías. Bueno, podría traerme todo esto. En este caso, para el ejemplo, no voy a hacer más. Vale. Entonces simplemente hago clic en continuar. Que le ponga un identificador único. Le doy que me lo haga el solo. Continuar. Todo está listo. Confirmar, ejecutar la importación. 100% hecho. Perfecto. Ya lo tengo. Si yo me voy ahora a listing. Todos los listings. Podemos comprobar que ahora, hoy mismo, ahora mismo se han generado todos estos. Vamos a usar cualquiera de ellos. No sé si alguno de ellos tengo en alguno en concreto alguna fotito para que veamos que queda bien. Vamos a comprobarlo muy rápidamente. Por ejemplo, a ver en alguna que tenga datos un poquito más chulos. Bueno, son todos datos muy de prueba, pero bueno, voy a coger cualquiera de ellos. Era para coger uno más vistoso, pero bueno, da igual. Voy a cogerme este mismo. Aquí tengo todo lo que se ha importado. Con el mapa, fijaros, con el código mapa todo. Si hago clic en ver el listing, me encuentro con que aquí tengo... Aquí lo tengo. ¿Veis? Aquí aparece. Tendría que haber borrado más contenido. Porque fijaros, aquí he borrado lo del código corto, pero no he borrado el título. Que el título lo tenía aquí para ser borrado igual. Property details. Aquí lo veis. Todo esto lo podría haber borrado también. Pero bueno, en este caso no lo he hecho. O podría haber puesto aquí mapa y haber importado el otro debajo. Pero bueno, es simplemente para que veáis cómo quedaría. Aquí veis que aparece el mapa y todo. Y es una plantilla totalmente distinta a la otra. O sea que da igual de qué plantilla. No hace falta que importéis en la misma plantilla desde la que exportáis. Porque podéis, gracias a este gran plugin, hacerlo. Recordad que el plugin es bastante caro, pero para los que seáis miembros premium lo tenéis disponible totalmente gratis en la zona de descargas. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!